Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras diputados, compañeros diputados, quisiera primero, antes de llevar a cabo mi intervención, felicitar a los diputados que forman parte de estas comisiones, dado que fue realmente, primero, un gran trabajo en equipo, segundo, se agotó hasta lo último de los argumentos posibles para poder conformar debidamente el expediente y estar en condiciones con la nueva ley de disciplina financiera que tiene origen para el Estado y para los municipios, que quedara debidamente articulado para poder estar sometiendo el día de hoy este dictamen a la consideración de todas y todos los diputados. Escuchando las intervenciones, tanto de mi compañero Emiliano, como del diputado Raimundo, como de la misma manera la diputada Leslie, sí quisiera hacer algunas reflexiones y consideraciones. El primero es que esta deuda que el día de hoy estamos sometiendo sometiendo a consideración de poder entrar en esta reestructura. El primero de ellos fue hecho por la administración en el municipio de Cozumel, de 124 millones, y esto fue en el año 2011. No obstante ello, y que se hizo ese crédito, posteriormente, con Freddy Marrufo como presidente municipal, se hizo una deuda en condiciones leoninas de 316 millones de pesos de un municipio en donde tenía finanzas medianamente sanas, que con las condiciones actuales en ese momento era, por supuesto, totalmente administrable en ese municipio. Y de manera descomunal pidieron esta deuda casi por terminar su propio periodo constitucional por una cantidad de 316 millones de pesos. Escuché un argumento que dijeron que porque se incumplió en la administración que acaba de salir en Cozumel, fue por ello que se penalizó y que solamente se pagaron 500 mil pesos a capital. No, la verdad, no. El que hizo una, de verdad, deplorable, el que haya sometido a la consideración de la anterior legislatura y que también la aprobó la anterior legislatura, es esta insultante cantidad de 316 millones de pesos a un municipio como Cozumel. Por supuesto que por responsabilidad del día de hoy analizamos que las condiciones económicas seguramente van a mejorar en las siguientes, no solamente en esta administración, sino en las siguientes administraciones de Cozumel, y no son dos, van a ser hasta tres administraciones las que van a tener mejores condiciones financieras si es que aprobamos, evidentemente, este dictamen que estamos poniendo en consideración. El día que estuvo presente el presidente municipal de Cozumel, cuando presentó la propia iniciativa, le hice dos preguntas. El primero es qué se iba a hacer para investigar en dónde se fueron esos 316 millones de pesos que en su momento fue aprobado tanto por el Cabildo como por la anterior legislatura, pero que no sabemos a ciencia cierta hacia dónde se fueron esos 316 millones. Y la segunda fue que con los ahorros que se iban a tener, porque en el primer año de ejercicio constitucional, es decir, en el siguiente año, en el 2019, iba a tener ahorros mensuales cercanos a un millón de pesos mensual sobre el pago de deuda, y en el segundo año, es decir, en el año 2020, iba a tener un ahorro de 2 millones mensuales de pago de deuda. Es decir, que de los 4 millones de pesos que paga de manera mensual, se generarían ahorros por mensualidad cercano en 1 a 2 millones, y si sacamos una tabla en administración del actual presidente municipal, por supuesto que serían ahorros cercanos a los 1.7 millones de pesos mensuales. Luego, entonces, estará en condiciones de dar mejores servicios públicos, mejor seguridad pública, y es ahí donde el presidente municipal estableció estas condicionantes y que entraría a ver cuáles habían sido las acciones que se tomaron respecto a la deuda de los 316 millones de pesos. Una vez que fue expuesto por parte del presidente y las mejoras sustanciales en los términos en los que va a estar financieramente el municipio de Cozumel, es que de manera responsable la bancada de Acción Nacional, por supuesto que apoya y propuso ahí sobre la mesa, el que se hiciera este análisis exhaustivo por parte de las comisiones unidas, en donde por eso felicité el trabajo que se hicieron en comisiones, porque no fue nada más un trabajo de un día o de dos. Fueron de muchas noches que los equipos de trabajo estuvieron dando y cuestionando y sabiendo hacia dónde iban los rubros y cómo se debía de establecer. Y de verdad que por eso felicito y el día de hoy como legislador asumimos la responsabilidad que tenemos sobre el municipio de Cozumel y es por ello que vamos a apoyar este dictamen como bancada, porque asumimos que es con la actitud responsable del presente que vamos también a construir mejores sociedades en el Estado de Quintana Roo y en cada uno de sus municipios. Por ello, como conclusión, el día de hoy les comento, desgraciadamente en Quintana Roo vivimos en momentos anteriormente en donde se hizo lo que quiso y se jugó con la, por supuesto, con las finanzas de los municipios del Estado de Quintana Roo, y que eso afectó a las y los ciudadanos de cada uno de sus habitantes. Pero el día de hoy en esta legislatura actuaremos con responsabilidad y por supuesto que este dictamen completamente como se ha realizado lo votaremos a favor por lo que pues también les pido compañeras y compañeros diputados que con esa responsabilidad actuemos hacia futuro y demos seguimiento puntual hacia donde se fueron esos 316 millones de pesos. Muchas gracias.